Y la información de último momento llega desde Juan José Castelli. Sí, ingresamos a la página de Diario21.tv con moción en Castelli. Se suicidó César Heim después de haber herido a su novia. Según informaron a Diario21, César Heim ingresó a la vivienda con un arma, llamaron al 911, pero él se había quitado la vida después de atacar a su novia, quien pelea por su vida ahora en el hospital local. Este terrible hecho conmocionó a la localidad de Juan José Castelli. Pasadas las 20 horas, hubo una comunicación al 911 advirtiendo que había dos personas heridas con disparos de arma de fuego en una vivienda. El personal policial que arribó al lugar logró establecer que una de las personas estaba gravemente herida. Se trata de un joven de apellido Ressler. Inmediatamente, la mujer fue trasladada al hospital local, donde en estos momentos se está peleando por su vida. La otra persona que estaba en la vivienda fue identificada como César Heim, quien tenía un disparo en la sien. Fue trasladada al hospital, pero lamentablemente falleció media hora después. Esta es la información entonces con moción en Castelli por este hecho gravísimo. Tema que vamos a estar ampliando en Diario21.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!